salve los amigos hay una vez en este su canal de youtube jairo comenta suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal esté totalmente top a que nuestro canal esté totalmente o falla miren estaba yo haciendo un en vivo como de costumbre lo hago siempre a las 5 de la tarde estamos en vivo todos los días así que ustedes saben qué pasa cuando estoy escuchando en vivo para dar cuenta de que se da una situación entre amelia y nada más sino a menos que ana carolina pero qué pasa miren y voy desde la génesis de este punto desde el punto para llegar a este libro y mostrarle los audio y todo qué pasa se da que nada más y nada menos hacen una entrevista a tecachi hace algunos días hace una entrevista tecachi hace algunos días que hacen esa entrevista en dicha entrevista dicha entrevista básicamente será será qué en esto que pasa y todo esto por ahí maría se fue dejaron amelia el cántaro comenzó el sazoneo de quedaron en el cántaro sale una foto de amelia y a lo foco que luego sale que ella va para prudencia y por eso fue el hecho es que se vio un tremendo boy concedió un tremendo bochinche esta tarde allá vamos a escuchar según lo que dijo ahora no lo que yo tengo entendido que lo que le inyectaron ahora hoy en la boca se equivocaron yo estudiarme porque tú sabes que lo mismo que tú hiciste lo estoy haciendo yo no entiendo por qué hacer un comentario fuera de lugar por una pregunta si tú sientes que te tuyo y tomate un vaso de agua y relájate que tú quieres que yo haga ahora pero una cosa tampoco y bueno tú te estás refriendo porque tú me estás respondiendo mal y que ya no me voy a quedar tú lo sabes porque tú sabes que yo dije que tenía gripe y tratarte de tirar conmigo una cosa ambas el tema por qué ustedes dos personalizarlo si se está hablando de yaylin ana ana ya y porque tiene que hacer el comentario de la inyección de mi boca que tiene que ver eso con eso no viene al caso pero o sea vamos a seguir fluyendo con el tema yaylin y te aburrida tú pica tres dos opciones que ya te quiere ser guillarte conmigo para que tengo una idea para que tengo una idea y ya te y desde que lo hagas ahí ahí te pudo ver básicamente lo que ya se dijeron se dijeron de todo todo empieza parece que ella se inyectó los labios se inyectó los labios ana carolina y le dice mira por eso lo que te pusieron te tiene como fuerte ella lo dijo como modo de chance a modo de vainita el tema es que la vaina se acaloró la vaina se fue totalmente fuera de control la cosa se salió pero de una manera espeluznante bueno luego de eso se van a la pausa luego de eso se van a la pausa sube la cosa y resulta que amelia alcántara es desvinculada del programa fógarate del programa fógarate se hace memoria vamos a escuchar lo que está escuchando y sintonizando el programa antes de ir a la pausa ocurrió algo acá que todo el mundo me imagino lo ha lo presenció lo escuchó una discusión acalorada en términos de un programa como cada tarde y precisamente estoy yo sentado juan este vano está con nosotros por un compromiso personal y en medio de esta este panel yo entiendo que diariamente se pasan situaciones en programas donde cuando los micrófonos están encendidos debemos entender que es un show de radio y que este show de radio debe quedarse en términos de entretenimiento y nunca llegar al tema de la violencia las personas ahora ilustramos a la audiencia se dio una situación entre amelia y entre ana carolina ella le lanzó un vaso con agua por eso vieron que nos fuimos a la pausa por la discusión y lo que pasó antes de estaba fuera del aire estaba en reuniones y en este momento anunciamos al país la desvinculación de nuestra empresa de la comunicadora amelia alcántara es una situación difícil pero la tomamos porque primero todo el que trabaja en esta empresa debe saber que sus compañeros deben ser respetados aquí todos somos iguales independientemente tengamos un impulso nos ofendan con una palabra que se puede dar el caso de la pide ofender a ana de ana ofender a mata lluvia de mata lluvia ofender a tamara y puede faltarle el respeto si es cierto pero no recurrir nunca a la violencia menos estando yo como si o aquí sentado porque es una falta a la audiencia una falta a sus compañeros lo hacemos público en este momento para que la audiencia esté al tanto de esto es cuanto y ya ustedes saben amelia gracias por haber permanecido en esta empresa hasta el día de hoy nosotros como plataforma agradecemos y te deseamos lo mejor en donde la vida y donde dios te pongan independientemente de la decisión que yo he tomado puedes contar conmigo como un amigo antes de tu entrar a esta empresa que era fui tu jefe ya en este momento no lo soy pero en lo que puedas estamos a la disposición así que un abrazo para ella y nada seguimos con el programa fogarates radio ahí 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 usted pudo ver él dice que la desvincula que la desvincula del programa que le da para afuera pam 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 para la calle para afuera pam 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 para calle tíralo para arriba que soy un peligro arriba vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar esto pero qué fue lo que pasó ehhh bueno estábamos ahí hablando del tema de Jailén del tema de Jailén ahí Ana Carolina hoy llevó como montada en su espíritu se pegó fuertemente con la piel pero yo la dejo y no va a ver qué cosa no te viste conmigo ehhh Luis le dijo algo por igual a Luis le agarró y le habló mal ehhh yo vengo y le digo a ella porque ella se inyectó los labios de nuevo tiene la boca super hinchada ella está con una mascarilla yo le digo en cheve chamara pero lo que te inyectaron hoy te cambian el producto porque tu tauite amor picante Dios mío pues ella lo tomó como una ofensa me vino mi amor a mi arriba tú supiste de cimento y yo le dije a ella si choca aquí te va a dar duro contra la pared ¿Qué? una muchacha con los labios inyectados a media pero lo usaba como una así pero que yo creo que estoy en chercha pero el error de ella fue retarme oh ella me retó entonces como ella me retó yo la compro así ¿Qué consistió el reto? ¿Qué te dijo? no que yo le dije a ella que ella tenía dos opciones guillarse y desequillarse y correrlo suave, tomar un vaso de agua y repitar y hacer yoga ella cogió la opción de guillarse entonces ella me dijo a mi desequillame tu y ella me dijo desequillame tu que yo te reto entonces como ella me dijo desequillame tu que yo te reto yo la desequillé ¿y qué le hiciste a ella? ¿qué le hiciste a ella? no, yo no hice nada, Robert no, simplemente le di un poquito de agua para sacar nada y ya una cosa, una cosa, hay dos versiones ¿te cancelaron con tu un anunciado? no, me di mi carta ahí mismo me cortaba hecha esa carta tan rápido yo creo que sí que estaba hecha yo creo que eso que cambié la fecha esa carta estaba hecha porque está, porque redactar una carta eso se tomó un tiempo imprimirla, firmarla, sellarla, ¿no? si, yo creo que, yo creo que estaba hecha, yo creo que estaba hecha porque tú sabes que Santiago hizo la invitación allá a... en Provencia, ¿no? si, yo le pedí permiso a él, le dije que me permitiera por favor asistir ya que esto no tiene nada que ver con él allá a la plataforma de Santiago que es algo internacionalmente y que yo nunca me he visto un escenario así que me dio la oportunidad de yo ir y él me lo había negado, él no quería y yo le dije que era injusto ponerme en esta posición por problemas que tengan ellos dos que yo no tengo que quedarme involucrada pero problemas de ellos dos que yo entendía si era que yo iba al programa de Santiago pero como es algo, allá en una actividad fuera del país que lo veía injusto que me prohíba el yo no ir entonces quizás por eso él ya me la tenía ahí, no sé madre amada es lo que pienso yo es lo que pienso yo Amelia, tus compañeros cambiaron contigo luego de la entrevista de Tecachi específicamente a Ana Carolina ¿como así después de la entrevista? el programa sin filtro ¿qué fue lo que pasó? miren ahí, miren ahí eso fue parte de lo que ella dijo eso fue parte de lo que ella dijo miren yo les dije a ustedes que todo esto vino que todo esto vino luego de que le hacen la entrevista a Tecachi todo esto viene por ahí, luego de que le hacen esa esa entrevista a Tecachi luego de que le hacen esa entrevista a Tecachi ahí es que viene el berenjenal ahí es que viene el jorjorio ¿qué pasa? se vio como un modo rebeldía que Amelia que Amelia apareciera apareciera en una reunión con Santiago Matías a los foques se vio como rebeldía como que él se ve ahí y para el colmo que le invitara al Prudential yo sabía que iba a ver ahí que iba a ver ahí básicamente su jorjorio por eso yo sabía que iba a ver ahí su tema con esto y de cierta manera de cierta manera eh 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 cuando uno ve eh eso uno dice bueno anyway pero coño yo creo que también es parte como egoísta por parte del Whitney prohibirle de que se presente en algo que obviamente le va a sumar bastante le va a sumar bastante y miren yo lo vengo diciendo desde hace mucho desde hace mucho desde hace mucho eso se está saliendo del control se está saliendo del control y lamentablemente lamentablemente cada vez más cada vez más esto se va a poner más picante más sabroso más vaina escuchen esto escuchen esto escuchen esto yo estoy irme porque tú sabes que lo mismo que tú hiciste lo estoy haciendo yo no entiendo porque tú hacer un comentario fuera de lugar si tú sientes que este tuyo no entiendo que tú quieres que yo haga ahora pero una cosa no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo porque tú me estás respondiendo mal y que ya no lo veas que él te lo sabe porque tú sabes que yo dije que tenía gripe y trataste de estirar en tu zona no entiendo porque tú ya no te lo pongas ok una cosa dame conmigo una cosa ambas el tema eh porque ustedes dos personalizarlo si se está hablando miren eso señores miren eso se ve medio montado se ve medio montado he visto mucha gente que dicen que este hijo es montado que este hijo es más montado que una gente cuando se monta en la agencia jaylín ana ana y jaylín exacto y porque tienes que hacer el comentario de la inyección de mi boca que tiene que ver eso con eso no viene al caso no viene al caso pero osea vamos a seguir fluyendo con el tema jaylín yo tengo la culpa mi amor que tu te tuyes y te aburrida tu pi que tienes dos opciones quillate y desequillarte conmigo hazlo tu para que tenga una idea hazlo tu para que tenga una idea quillame quillate y desequillarte hazlo tu te reto te reto que lo hagas señores señores muy fuerte muy fuerte y ciertamente ciertamente eh vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa vamos a ver que se da pero eh es lamentable esto que esta pasando es lamentable que esto este pasando en plena radio nacional es lamentable eh que esto eh eh se vea y vuelvo y digo hasta que no ocurra algo peor de ahi hasta que no ocurra algo peor de ahi la vaina eh se dará mas Tizia Amelia Tizia Amelia Tizia Amelia quiero agradecer a todo el público que me apoyó durante esta temporada en el programa Fugaraté fueron tiempos muy bonitos los cuales viví en esta plataforma agradecida con mi incorporado por darme la oportunidad de ser parte de su proyecto también agradecer a su esposa Karina un gran ser humano el cual me demostró durante ese tiempo su cariño y respeto hacia mi persona para mí para nadie es un secreto que eh me involucré en este proyecto siempre fui atenta al contenido cuando faltaba un talento en dar ideas para mejorar este proyecto lo hice parte de mí y me encantó porque conocí otra fue una otra faceta de mí les deseo éxito en este proyecto y gracias a todo eh corazón al público Raúl de siempre se apoya. Se despide de Fugaraté a El Cántara. La more, eso fue lo que pone a Amelia recientemente, se despide de Fugaraté. La More y que les digo que eso eso era de esperarse a la larga, la corta la iban a desvincular la iban a desvincular porque no es la primera vez que ella se ve en un conflicto, no es la primera vez que ella se ve en un conflicto. En este tira y jala No es la primera vez No es la primera vez Y al final Al final Todo Se sabe ¿Qué les digo? ¿Dónde te gustaría ver a Amelia? En Sin Filtro En esta temporada de mujeres ¿Te gustaría verla ahí En esta temporada de mujeres? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree, señores? Vuelvo y digo La gente Lo que se dice Es que ella podría entrar ahí Y que el plan siempre ha sido eso Vuelvo y digo, miren Lo de la foto Con Alofoque fue una provocación Lo de Prudential aún más Es una provocación Porque hay un contrato Y ella no quiere ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pum? Y le da Y le da Entonces ahí Lo que quiere Le da ahí Entonces lo que quiere Lo que sí, señores Lo que sí Es lamentable Es lamentable Todo esto ¿Qué pasó? Y nada Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué se da ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? ¿Quién tiene la razón acá? ¿Quién tiene la razón? Yo creo que usted Me deje saber Yo creo que usted Me deje Su opinión Y su comentario En torno a esto De quién Tiene La razón Si nada más Si nada menos Que La vaina O por ahí María se va Déjenmelo ahí debajo Déjenmelo ahí debajo Bye, 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 bye Jairo Cominta